Aplausos Querido público, muchísimas gracias por estos aplausos, pero esta noche tengo que decir que es una noche de gran emoción para mí, puesto que es mi debut y mi despedida. Entonces con mucho gusto para ustedes voy a interpretar la Zambra Limogna de Amores. Aplausos Aplausos Solo de pensarlo me da escalofríos que ciega que fui, cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así, dame limonada amor y dolores, dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores que Dios te lo pagará. Aplausos No me niegues mi serrana, es la hueita de bebé, ten piedraza maritana de lo amargo de mis seis. Aplausos 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 Me dolore porque me voy a morir